Bueno, muy bien, nos vinimos en esta hermosa tarde de domingo aquí a Arroyo Dulce, estamos con Sabrina a minutos nada más de que comience este gran evento. Bueno, Sabri, muy buenas tardes y contanos un poco qué se ha preparado para este evento. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos con una tarde bastante calorosa, linda, especial para disfrutar. Bueno, en un momento vamos a empezar con el show de Fidio Fino, un espectáculo infantil para los chicos. A continuación va a seguir el desfile de todas las instituciones que están invitadas, todas las instituciones del pueblo que participan, escuelas, los bomberos, policía, bueno, variadito el desfile. Y después, bueno, vamos a empezar los espectáculos, tenemos Zumba de Nenas, Gimnasia Kids, tenemos, bueno, Folclore, Cumbia para bailar un poco, el Taller de Canto y Guitarra de Micaela Cepeda, que va a estar con sus demostraciones que hacen durante todo el año. Y bueno, después tenemos a Marco Macaño, invitado especial de Pergamino, con su folclore, primera vez acá en el pueblo, así que, bueno, variado, tenemos bastantes stands para recorrer, variado la cantina de bomberos, que está con todos sus temas ahí para tomar, para comer, disgustar toda la noche y pasarla lindo. Bueno, va a ser una jornada que se va a extender entonces. Sí, se va a extender hasta largo. Sabri, contanos la importancia que tiene este evento para el pueblo. Bueno, algo muy importante es nuestra fiesta patronal, como todos los años se hace, siempre es el tercer domingo de noviembre, lo tuvimos que suspender por pronóstico de lluvia, y bueno, por fin hoy la tarde se presta, así que bueno, es nuestra fiesta patronal, la fiesta de nuestro Cristo Rey. Sí, exacto. Bueno, Sabri, felicitaciones por todo, porque además, como bien decía, está lleno de stands que, bueno, despliegan, ¿no?, todo lo que trabajan, lo que venden, lo que producen. Sí, sí, hay variado, hay de todas partes, porque hay de muchos pueblos, ciudad que han venido, con muchas cosas, no hice tiempo de recorrer todavía, pero vi que hay bastante variadito de todo. Ahí vi que están los chicos de Verdier con la cerveza, hay gorras, bueno, manualidades, plantas, están gastronómicos, de todo, de todo, todo. Bueno, Sabri, felicitaciones, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien, estamos ahora con Solana, que bueno, ya ha hecho todo un despliegue aquí, en el evento de Arroyo Dulce, bueno, preparadísima para esta tarde. Sí, muy preparada, con calor, pero pudimos traer casi todo lo que tenemos, así que recontentas. ¿De dónde son? Somos de acá, de Arroyo Dulce. De acá, de Arroyo Dulce. Bueno, contanos un poquito, ¿cuáles son la variedad que estás ofreciendo? Algo podemos ver, obviamente, en imagen. Sí, bueno, tenemos un poco de artículos de librería, de diseño, agendas, libretas, cuadernos, cuadernos anillados, libros infantiles, para infancias, para más chiquitos, para más grandes, y acá todo lo que es novelas y libros adolescentes, y bueno, ya para más grandes, un poco de todo. Novelas, cuentos. Completísima. Todo, todo, todo. No faltó nada en este evento, y te vas a quedar seguramente hasta última hora, ¿verdad? Bueno, obviamente, hasta el último momento vamos a estar acá también para disfrutar de los demás stands y de los shows. Exacto. ¿Siempre participás de la fiesta esta? Sí, es el tercer o cuarto año que ya estamos. Muy bien, bueno, felicitaciones, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, nos vinimos a otro stand que también ya está preparado de temprano, completísimo. Vero, contanos un poco de estos productos. Estos son todos productos hechos en madera, contorno, que en realidad los hace mi marido. Yo soy la que está, yo me encargo de las clásicos adornitos como son los portas aumerios, pero después del gran trabajo lo hace él. Yo soy la que está... La que da la cara, que no es menor. Es importante, no es menor, no es detalle menor, sí, 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 por supuesto. Bueno, ¿y siempre participan de acá, de este evento de Arroyo Dulce? Es la primera vez en realidad que participamos. ¿Y en otro lado han expuesto o es la primera vez también así, digo, al público en general? Nos animamos por primera vez, así que aprovechamos. Sí, es mucho, es mucho. Así que estamos así, como muy nerviosos. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero digo, ¿saben por qué les pregunto? Porque claro, estos productos no los hemos visto en Salto o en los emprendedores de Salto, no los hemos visto en la plaza. No, 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 nosotros es el primer lugar en el cual participamos como emprendedores, es el primero. Sí. Bueno, ¿y cuánto hace que venís haciendo estas maravillas que a todos nos gusta lo que es la madera? No, esto hay cosas que más o menos siete meses, un año que estaban guardados. Esto arrancó como un hobby, nada más. Entonces, y ahora, porque la señora quería exponerlo, entonces salió la idea esta de exponerlo. Me encanta, no sabemos, esta fase artística tuya. Muchísimas gracias. Bueno chicos, felicitaciones, ojalá que vendan muchísimo y éxitos, los queremos ver obviamente también en Salto. Bueno, sí, ojalá, ojalá. Muchas gracias. Estamos ahora con Nancy, con Amalia, que bueno, también están súper mega preparadas. Han traído absolutamente de todo, y para lo que nos gusta lo verde, las plantas, esto es nuestro hábitat natural. Así que, bueno, primero felicitaciones, muy buenas tardes, cuéntanos, bueno, ¿cómo se llama su emprendimiento? ¿De dónde son? Somos de acá, de Arroyo Dulce, y bueno, hace un año que estamos en esto, empezamos. ¿Es la primera vez entonces que exponen en esta fiesta? No, la segunda vez, el año pasado y este año. Bueno, cuéntanos un poco sobre cómo se llama el negocio, digo, ¿cómo las podemos encontrar? ¿Tienen redes sociales? Sí, tenemos, sí. En Facebook, en el Facebook, sí. ¿Las Vecinas? Sí, Vivero Las Vecinas. Vivero Las Vecinas. ¿Y cómo les va acá en Arroyo Dulce? ¿Por qué participan de este evento? ¿Qué tan importante es para el pueblo este evento? Sí, y es importante para todo el pueblo, sí, sí, porque ayuda también, viene mucha gente de afuera, para los comerciantes de acá, sirve, sí. Y van a estar entonces, hasta que esto se termine, porque esto viene para largo. Obvio, obvio, sí, hasta que esto se termine. Bueno, felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Vivo! Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Ojo, que vamos a aumentar la velocidad, ¿eh? Atención, ¿eh? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Vamos, más rápido, cuidado! Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Más rápido, va! Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Pero un aplauso enorme para este estreno hermoso!